No ha acabado, prepara para la siguiente Muy bien Vamos con todo No te preocupes que ahorita voy a la introducción PAM Descanso Buscar y destruir Voy a demostrar Mis habilidades de sniper Ey que onda gente aquí en Witchops Comentando con un nuevo gameplay En Call of Duty Black Ops 2 jugando una partida Buscar y destruir con Rexcat ¿Cómo estás Rexcat? Hola Y lo que vamos a buscar es ir por un NinjaFuse Necesito cambiar mis clases Pero la tenemos ahorita muy mala Ya que Tenemos que defender, mira si podemos ir a hacer Si, si podemos ¿Podemos o no podemos? Si, si podemos Que aquí el experto de NinjaFuse es Rexcat El Es Rexcat Es Rexcat Es Rexcat Me morí Grandiosamente hermoso Mata uno No creo que vayan a plantar MP Algo típico que puede pasar o ocurrir en este juego que es Black Ops 2 Puede ser que al intentar traer a un tipo Le ocurra algo y se quede colgado flotando sin nada Sin agarrarse en nada Y pues algo típico que también te puede ocurrir Es que cuando vayas a sacar una racha de baja Se te congele el monito o sea la esa cosa Y no te salga nada Y después de un minuto De un ratito que te salga el tablet se puede decir Y no lo puedes quitar Esto también puede ser algo típico que te puede ocurrir No sé Puede pasar en cualquier momento Uno nunca sabe Y pues que andes con Con la tablet por todo el mapa como sin nada Y pues hasta llegues a matar a una persona A un Un enemigo Utilizando la tablet Es algo que puede pasar Yo digo No lo sé Y pues otra cosa que te puede ocurrir también Y que es muy típica Puede ser también que Puedas un VTOL Por haber tirado un helicóptero furtivo antes Y que se acabe la partida Y tú todavía tengas el VTOL Es algo típico Que también te puede pasar Y justamente También en la misma partida Puede pasar Aliados a la vista Objetivo a tiro Tomamos a ¡Moverse! ¡Recarga, ataque! Negativo Espacio aéreo ocupado Contacto con el Espacio aéreo ocupado Espacio aéreo ocupado Espacio aéreo ocupado Atención UAV enemigo en camino Espacio aéreo ocupado Negativo Espacio aéreo ocupado Espacio aéreo ocupado Banderas aseguradas Dejan su posición Negativo Espacio aéreo ocupado Espacio aéreo ocupado